El bate vuelve a ser protagonista porque desde C7 al 15 de octubre tendrá lugar el torneo internacional de béisbol que se desarrollará en el distrito. Este torneo se va a realizar del 7 al 15 de octubre. Tenemos hasta el momento la confirmación de tres países como son Venezuela, República Dominicana, Panamá. Está por confirmar Chile y México. A nivel nacional tenemos la confirmación de 16 clubes en las dos categorías. El torneo lo vamos a hacer en categoría sub-10 y sub-12. Dentro de los países que han confirmado su participación en este torneo se encuentran Venezuela, República Dominicana y Panamá. Asimismo, 16 clubes del país también han confirmado estar presentes en lo que será el espectáculo internacional de béisbol. Este torneo se va a jugar en los cuatro estadios que tiene Barranca Bermeja, apto para eso, que son el Estadio 26 de Abril, Estadio de Softball Clifanta, Estadio Joaquín Barro Machuca y el de Béisbol de Clifanta. Sí, invitamos a toda la ciudadanía barranqueña que pueda acompañar este torneo. Es totalmente gratis. Nuestro objetivo con este torneo es masificar el béisbol en la región de Magdalena Medio y de Santander. A Mauri Morales, coordinador del Torneo Internacional de Béisbol, expresa que espera que a fin de este mes otras delegaciones internacionales también confirmen su asistencia.